después de que decimos decimos una parte de la Gemara que viene de la Gemara que dice etc y hace decir hacemos una reverencia y damos tres pasos hacia atrás como el servidor que se va a despedir de su amo como el súbdito de su rey los pasos hacia atrás serán en términos medios ni muy pequeños ni muy exagerados como si el dedo gordo llegue hasta de un pie llegue hasta el talón del pie más o menos a distancia primero el izquierdo después el derecho y después otra vez el izquierdo izquierdo, derecho e izquierdo un poquito agachados ponemos después de que terminamos los tres pasos una reverencia hacia la izquierda que es la derecha como si tuviéramos metafóricamente hablando al rey frente a nosotros después a la derecha o se shalom y va a hacer a eso volverá a su lugar antes de decir la jazará el repetir la mirada ahora al comenzar el shmona esre no empezará a hacer señas picando los ojos tampoco los labios tampoco haciendo señales con sus dedos con su mano y no se interrumpe ni para contestar Kadish ni para Kedushan ni para Parejo y si lo escucha se callará y lo contestará con la mente mentalmente sin pronunciar pero la tefilá de los Ainetzor que dijimos que la última que eso se refiere a una petición personal y no es parte del cuerpo de la amida ahí ahí sí podrá ahí sí podrá decir entonces la ahí sí puede interrumpir porque es una petición personal fuera de la amida es como un agregado que pusieron los sabios para nosotros que Dios nos ayude que el día estemos mejor que no hablemos la shonara que tengamos buenos sentimientos etc ok ahora ok vamos a decir una persona que está diciendo la amida Shmona Istrei tiene tiene ganas de sus necesidades pero sabemos que no se debe rezar hasta que se limpie su cuerpo más aún la shmona Istrei que es la principal tefilá lo que se llama la tefilá en sí mismo cuando él tenga un poquito necesidad siente un poquito necesidad hasta que se limpie tiene que pararse en mitad de la tefilá no debería si puede aguantarse se aguantará hasta lo máximo va a tener que dirigir al baño hacer sus necesidades y volver y comenzar del principio pero ya uno tiene que estar claro antes de empezar si puede aguantar salvo que sea un episodio un episodio muy especial que sabe que no va a poder pero si puede aguantar tendrá que continuar así sino antes hará una pausa irá y después hará su shmona Estrei como debe ser Baruch Hashem Lehonam Amén Amén Amén